¿Qué es la revista contracultural que no deja dinero? Y sin embargo, generación, de la mano de Carlos Martínez Rentería, ya llegó a los 30 años de vida ininterrumpida, dando espacio a las voces profundas de la sociedad que hablan de lo que los demás, por corrección y buenos modales, no se atreven a abordar. El sexo crudo, el alcohol, los amores, las drogas legales e ilegales, la vida urbana, la noche, los libros, la poesía, la novela policíaca, las transgresiones de todo tipo, la interculturalidad, todo tipo de marginalidad, los movimientos sociales alternativos, etc. Nunca le han faltado patrocinios y, lo más importante, nunca le han faltado lectores, y ya son tres generaciones de mexicanos pasadas por ese filtro. A mí, que me desempeñaba en ese entonces como editorial lista suplente en la página de opinión y estaba encargado de la hemeroteca. Ya José Chávez Jaimes, un exmilitante del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, que había sido vocero de la campaña presidencial de Doña Rosario Ibarra de Piedra. Muchas reuniones de café y alcohol en la librería Reforma, hoy convertida en un horroroso hotel transnacional, fueron dando forma a un proyecto donde todas nuestras inquietudes tuvieran cabida. El logotipo salió del propio grupo fundador, los esquemas, los colaboradores. Nada se dejó a la suerte. Con el desenfado y la desinhibición de Carlos, lo mismo fuimos a pedir apoyo a Juan Francisco Eali, quien generoso nos regaló papel e impresión para el primer número, que con Enrique Gómez Corchado, el viejo cacique de la distribución de diarios en la ciudad, a quien le caímos bien y nos distribuyó en los puestos del Centro Histórico. Sin pena fuimos a solicitar el respaldo de artistas como José Luis Cuevas y Juan Soriano para que nos hicieran portadas, y con Carlos Monsiváis y José Agustín para pedirles textos de solidaridad. Enrique Vila Matas, Luis Racionero, Gilberto Aceres Navarro, Héctor García y Pedro Valtierra también se sumaron. Me tocó presentar la revista a Vicente Leñero, Carlos Castillo Peraza, Víctor Flores Olea y al ingeniero Everto Castillo, quienes respaldaron al proyecto, cada quien a su manera. Todos aceptaron gustosos. Urgía a oxigenar el panorama editorial dirigido a los jóvenes, tan solemne e impersonal en esa época, decían, dominado por magazines comerciales como la naciente revista Eres, patrocinada por Televisa, que ya no se edita, por cierto. Fuerzas Básicas al 8 de noviembre de 1988 vio la luz del primer ejemplar de generación. Para nuestra sorpresa tuvo buena venta, aún sin publicidad que anunciara su nacimiento, fue el año de la elección en la que se cayó el sistema, y Salinas de Gortari le ganó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la presidencia de la República. Había un ambiente fértil para una oferta cultural variada y la discusión política, por esas páginas pasaron todas las fuerzas básicas de los partidos políticos, entre otros, el entonces líder juvenil del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. Fuimos un imán. Se fueron acercando solito los jóvenes creadores, los fotógrafos en ciernes, los politólogos de infantería, las musas de Carlos. Se publicaba sin miramientos, sin elitismo. Fueron resultando números cada vez más eclécticos e irreverentes. Fueron. 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 El alcohol y el sexo lo mantienen escandalosamente joven, pese a las enfermedades producidas por los excesos, como reseñara con precisión Roberto Ponce en la revista Proceso. A lo largo de esta ruta rodada por generación destacan temas dedicados a las expresiones marginales de la cultura juvenil en el posmodernismo, músicas alternativas y de rock, chaviza-punk, cholos, pandillas y tribus urbanas, patreros de protesta y paradoja, del striptease y del performance, onirismos y psicologías demenciales, poesía vitocrónicas bukowskianas, y narrativas de la llamada generación del crack. Amén de montones de artículos provocadores sobre arte fronterizo y poder político, feminismo, drogas, alcoholes, hedonistas y plurisexualidades, con generosas dosis ilustrativas de cuerpos humanos a calzón quitado. Ha vivido de becas institucionales y del generoso patrocinio de algunos empresarios. Se distribuye solo en librerías verdaderamente culturales, en todo el sur de la Ciudad de México y en universidades. El que la busca, la encuentra. Lo ideal es que salga bimestralmente, pero sale en realidad cuando puede salir, cuando hay dinero y cuando el desmadre editorial se ha encausado. Hay quienes jamás han escrito en sus páginas pero recuerdan con nostalgia las fiestas de generación. Verdaderas bacanales de cultura y algunos excesos, que marcaron la vida cultural del México de noche, sobre todo de los años 90, y los primeros 10 del nuevo milenio, solo asisten quienes aspiran o ya son alguien en los libros, en el diseño, en el arte y el periodismo underground. Actualmente tiene dos sedes, el bar Barba Azul, de la colonia obrera, y la pulquería Los Insurgentes. Se rehúsa a hacer algún tipo de marketing o a institucionalizar procesos. No tiene Twitter, ni Instagram, si acaso alguna tímida y mal llevada página de Facebook, todo lo demás es orgánico, así ha vivido y así seguirá. Esta semana la Fundación Elena Poniatowska recibirá una colección completa de la revista, para albergarla y cuidarla en su sede, donada por el estupendo fotógrafo Ulises Castellanos, que la fa armando con paciencia y perseverancia. Quedará ahí como testimonio de este esfuerzo de tres generaciones de mexicanos inquietos por contar aquello de lo que no suele hablarse y mucho menos escribirse. Larga vida genera. Larga vida genera.